Para el conjunto paniquístico maya turma, o quiero ver el tema de mucha Tutor Valieto, Roberto, Shaura y Kusachi Ellos van a estar seleccionando todas las mejores tocadas Ahí sí hay momentos en que van a salir una lágrima Pero una lágrima de emoción, una lágrima Donde estamos muy felices todos Así es de que, adelante maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!